Las siete, las seis en Canarias, el día de San Juan de Dios, que es el patrón de los enfermeros. No sé si de las enfermeras, porque como ahora nos obligan a diferenciar entre dos clases de humanos, toda la vida luchando en el régimen liberal, las feministas realmente importantes. Doña Miriam Pardo Bazán, doña Concepción Arenal, por la igualdad de hombres y mujeres ya resulta que somos distintos. El que mejor ha entendido esto es el Cabo Perdigones, que hoy le dedica Daniel Rodríguez Herrera, no se lo pierdan. Cabo Perdigones es el modelo de la nueva mujer. Se aparta usted de San Juan de Dios. Sí, porque a este paso nos van a tener que cuidar a todos, pero en el psiquiátrico, que es por cierto donde acabó San Juan de Dios. Era tan sacrificado que lo metió en el manicomio, por eso volvió loco de cuidar a la gente. En fin, el caso es que él no sabía medicina, pero quería intuir y hacía, es como un precursor del psicoanálisis, les hacía hablar. A lo vez en cuando a uno le mordía la oreja. En fin, estas cosas que pasan. Pero bueno, San Juan de Dios da lugar a un montón de instituciones que cuidan a los enfermos, ya con criterios más científicos. O está lloviendo, vamos, en Madrid está lloviendo, pero a gusto. Y va a haber o lluvias generalizadas ya, eso lo dijimos, que empezaría el jueves y el viernes veríamos por dónde rompía. Bueno, pues rompe lluvias generalizadas de cierta importancia y además ya empieza la nieve, importante también, en la mitad norte. Es decir, prácticamente desde Guadarrama hasta Formigal, bueno, pues también hay nieve en Teruel, no se la pierdan. Si tropiezan con un molino, derríbenlo. Porque, lo repito, Azcón ha permitido cuatro, cuatro parques eólicos, no cuatro molinazos, cuatro parques eólicos en las cinco villas. Ya ha dejado una, ha dejado una. Ya la pondrá el que verdaderamente manda en Aragón, que es el vikingo Sanper. Pero las temperaturas hoy, a pesar de que la lluvia nunca las baja, hoy es que es lluvia, frío, nieve, viento, porque estamos en marzo, ya se quedan en diez. En Madrid, esta tarde, haces bien en no ir a la manifestación, Daniel, porque además de todo, de llovido y tal, una humedad tremenda, va a haber muchísimo viento. O sea que a las brujas, que van de brujas, les va a volar el capirote. La máxima nacional, las dos capitales, Canarias y Murcia, 21, y la mínima de nuevo, Soria y Teruel, cero grados. Bueno, y vamos con Rosana Albiade y Daniel Muñoz a explicar algo de lo que la grotesca puesta en escena de Bolaños, que parecía que se había tomado, no sé, no sé muy bien. En mi época, a los estudiantes, que eran malos estudiantes, y solo estudiaban la víspera, se vendía una cosa en las farmacias que era centramina, que era una anfetamina, muy pura. Esto lo quitaron, porque decían que creaba adicción. La verdad es que yo lo usé una vez y era muy práctico, pero una vez. Y entonces se puso de moda la biodramina D, que era una cosa contra el mareo, que también llevaba una anfetamina. Pues yo creo que ayer, ahora la biodramina D también la han prohibido, pero por lo visto no la han prohibido en el Consejo de Ministros, porque lo de ayer fue un discurso anfetamínico, pero vamos, que cuando, pasado un tiempo, cuando se le pase la euforia y se dé cuenta del ridículo, en que lo dejaron además, solo dos horas después, los presuntos reconciliados, pues a lo mejor se arrepiente. Lo dudo, lo dudo, porque tenía ojos de loco y de alguien que ya no está ni para que lo cuide San Juan de Dios. Estamos en manos de un gobierno de locos y de malhechores. Pero, ¿qué es lo que pasó ayer? Ayer anunciaron una ley de amnistía que no es una ley, que es un crimen. La ley de amnistía es un delito, porque toda ley es general, se basa en que afecta a toda la población por igual. La ley iguala a todos los ciudadanos. Y si no los iguala, no es una ley, es un privilegio. En Italia, siempre lo cito porque me gusta, porque el italiano es muy bonito, porque queda muy bien allí en los juzgados, encima de los jueces hay un frontispicio de mármol que dice La ley es igual para todos. Es que si no, no es ley. El padre Juan de Mariana, mi devoto, el premio que llevo, en fin, es el premio más importante del liberalismo, lo llevo con orgullo, pues como Oscotado, como Vargas y Osa. Este año se lo hemos dado a mi ley, el año pasado Bastos y antes pues Roberto, Alberto Venegas Lynch Jr. que por cierto, tornó a mi ley, pero estuvo en la fundación del Grupo Libertad Digital en Albarracín, entre otros liberales iberoamericanos. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que aquí hay un delincuente llamado Sánchez que ha pactado con un delincuente llamado Pultemont y se ha amnistiado mutuamente. Dice, bueno, yo te voy a perdonar el golpe de Estado, es más, te voy a extender un cheque para que des los golpes de Estado que quieras, no solo tú, es que además voy a amnistiar a todos los delincuentes que sean separatistas. Dice, porque no han sido para lucro, lo que no haya sido para lucro personal. ¿Cómo que no es para lucro personal? Si programas una república en la que vas a ser presidente, claro que es para lucro personal. ¿Qué pasa? ¿Que no tienes sueldo? Claro que es para lucro personal. Esa memez, que es típicamente socialista cuando les pillan robando, dice, no, pero era para el partido. Ah, ¿y él no cobraba del partido? Pues entonces no era para el partido, era para el partido y para él, y para los ladrones como él. Pero es que además añadió un elemento especialmente bilioso, meter a los hijos de Puyol en esa amnistía demuestra que lo que se crea es un régimen absolutamente ilegal, contrario no ya a la Constitución, al Código Penal y al sentido común, por el cual todo separatista puede haber robado, puede haber violado, puede haber matado, que si lo hacía para romper España está muy bien. Eso es lo que se contó ayer. Mejor dicho, eso es lo que sacó adelante ayer. Y la gran pregunta es, ¿esto va a funcionar? Respuesta, no. No, salvo que Marchena nos traicione. No. No puede funcionar por una cosa que además, conforme se iba dando, les leímos aquí, la Directiva Europea sobre Terrorismo está transpuesta al derecho español en el Código Penal. Es decir, no hay ninguna diferencia. Esto demuestra además que Pumpido es un rábula de tercera división, un zurupeto chapucero. O sea, Pumpido es el bolle de los jueces. Son una pandilla de bobos de baba, que los toman por bobos a los demás, pero van a caer como la mosca en la miel, presa de patas en él. ¿Por qué? Porque no se puede separar el Código Penal, que es la aplicación de la Directiva Europea, y lo que tienen que hacer, y además lo explica claramente la Directiva Europea, es aplicar en el derecho de cada país esa directiva, que en España la aplica el Código Penal, que tiene muchísimos párrafos calcados, literalmente, de la Directiva Europea. ¿Por qué? Porque ya venían de otra directiva anterior, el Código Penal nuestro es del 15, la Directiva es del 17, coinciden al 100%. Es mucho más grave la Directiva de la Unión Europea. Pero estos zurupetos, cretinoides, estos, estos, en fin, bueno, estos ladrones, que nos quieren robar España, y nos quieren robar el Estado de Derecho, estos se creen que por poner una palabrita y decir que significa una cosa que no significa, ya, ya, jamalají, jamalajá. Pues no, señor. No, señor. Ya habéis demostrado que cualquier ladrón, si es vuestro, os gusta. Así que yo te amnistío a los Puyol, y tú me amnistías a los Ábalos. Y de paso a mi Begoña. Bueno, y de paso a Marichus Montero, que está cada día más pringada hasta aquí. Bueno, y de paso a Barmengol. Bueno, ya, y de paso a Marlaska. Ah, y de paso a Illa. Bueno, y de paso, hombre, pues a Calviño. Bueno, y de paso a Teresa Rivera. Y aún me quedan dos o tres ministros, pero claro, son de tan escasa entidad. Navajita Platea y otros seres folclóricos que, en fin, no vale la pena. Pero va, ¿esto se puede aplicar? No, no. Esto solo se aplica mediante la prevaricación. La tiburona Nogueras, la dominatrix del esclavo Bolaños y del siervo Sánchez, ayer salió amenazando a los jueces. Prueba de la reconciliación. Ayer salió amenazando a todos los españoles de Cataluña, que esos son los que viven bajo la represión de la gentuza separatista, que son abierta gentuza, que persiguen a los padres por el delito de querer que sus hijos estudien español. Ahí ha ido dos millones, tres millones casi, de personas privadas de derechos básicos y que están acosados por las autoridades, por la asquerosa prensa y los medios de comunicación catalufos que son auténtica basura totalitaria y, por supuesto, por la complacencia del gobierno central que nunca ha entrado en eso. Pero es igual. Han resistido 40 años desde que llegó Puyol al poder, ya para 44. Por supuesto, resistirán más. Y además seguirá sonando Rosalía y no, no sé, Lluís Llac. ¿Por qué? Pues ¿por qué no? Porque la lengua en la que se entiende en Cataluña es el español, que es la lengua mayoritaria de la población. La sabrán mal, no se la enseñarán. Es igual, la aprenderán. El catalán será una lengua impuesta, desagradable, dictatorial, como lo va a ser el euskera, en Navarra y en el País Vasco. Y el gallego se insiste. No se le puede cambiar a la gente el idioma materno en la educación. Y si se le cambia, el resultado es peor nivel educativo y un profundo rencor a un idioma impuesto. No buscado. Esto no es como el que quiere aprender inglés y quiere vivir en inglés para ser más rico. Allá él. No, no, esto es impuesto. Si quieres tener un cargo público tienes que hablar euskera y catalán. Y si no, ya puedes ser médico que no operas. Esta es la dictadura que se dio en España desde hace mucho tiempo. Pero es que esto es ilegal. Y luego además hay un elemento añadido. Cuando ayer decía la tiburona que solo un juez que se atreva a prevaricar, no, el juez que prevarique será el que aplique esta ley. Porque esto no es una ley, es un delito. Solo prevaricando se puede aplicar una ley creada para discriminar a unos ciudadanos de otros. Es más, para legalizar el poder de unos ciudadanos sobre otros. Que es la negación de la ley en general y del Estado de Derecho. Ayer el despídico, anfetamínico y pasado de vueltas Bolaños se felicitó a sí mismo. Inmediatamente después lo felicitaron Nogueras y la otra pájara de la izquierda dejándolo en ridículo. Dice, pero por supuesto, esto no es más que el comienzo. Hoy recuerda Antonio Lucas, sí, sí, recuerda Antonio Lucas el parte de guerra de Franco. Que dice, pero aplicado a esto, en el día de hoy, cautivo y desarmado el gobierno de España, las tropas de Puigdemont han alcanzado sus últimos objetivos militares. Le falta el final. Franco dice, la guerra ha terminado. Este dice, la guerra ha comenzado. Esta amnistía lo que empieza es un proceso mucho más violento, mucho más radical, mucho más peligroso, de donde ya un elemento clave que es el ejecutivo que se proclama poder único por encima del legislativo y del judicial, se va a pegar más tortazos que el ciego del lazarillo. Dice, ¿y esto entonces en qué va a acabar? Pues un año lo dije antes de leer la ley, pero era evidente. Hombre, no pensaba que iba a ser tan basura. Es que no saben ni escribir. ¿Quién dijo que Pumpido era un jurista importante? Pumpido es un tuercebotas, como boye. Son pelanas. Han hecho una basura, es contradictorio, pero sobre todo han hecho una ley que no es para todos, que es para unos cuantos, para una banda, para la banda que apoya a Sánchez. A partir de ayer, bueno, si esto sale adelante, habrá dos estados de derecho en España. Uno, para los que ayudan a Sánchez, nada será delito. Otro, para los que no ayudemos a Sánchez, será delito todo. ¿Y creen ustedes que estos jueces lo van a convalidar? No. No. Y lo de poner la cosa europea para ver si el Tejúe, Tribunal de Justicia Europeo, les va a respaldar. Hace falta ser imbécil. ¿Qué va a respaldar ese hombre? Todavía está compuesto por gente alfabetizada. Otra cosa es que ayer, en lugar de reelegir por medio voto a Ursula von der Pony, tenían que haberla tirado del poni. Ayer, el Partido Popular Europeo tuvo un gran festival de tal y tal. Por supuesto, como estas cosas electorales, además, se le dan muy mal. La política exterior se le da muy mal al PP. Siempre se le ha dado mal, no es de ahora. Y ahora se le sigue dando mal. Pero es igual. Los hechos pesan. Los datos cuentan. Y las leyes hablan por sí mismas. Esta es una ley ilegal. Es un delito. Es un crimen. Y lo vamos a ver pronto. Buenos días, Federico. El nuevo texto de la ley de amnistía se va a votar en el Pleno del Congreso de los Diputados el próximo jueves. La ley va a pasar al Senado donde el Partido Popular con mayoría absoluta en la Cámara va a tratar de retrasar al máximo posible su tramitación y, por tanto, su devolución al Congreso para su aprobación definitiva. De este modo, la nueva ley podrá publicarse en el BOE allá por el mes de junio coincidiendo con las elecciones europeas a las que pretende presentarse Puigdemont. El prófugo golpista a través de las redes sociales confirmaba el chantaje continuo al gobierno de Pedro Sánchez a cambio de su apoyo para mantenerse en el poder y le recordaba que tendrá que negociar pieza a pieza empezando por los presupuestos y el ejercicio de derecho a la autodeterminación decía Puigdemont. Los independentistas dan por hecho que este regresará a España en otoño. El presidente del gobierno que continúa en Brasil no quiso hacer declaraciones al respecto pero su entorno a través de los periodistas que le acompañan dejó claro que Pedro Sánchez da por consolidada la legislatura una vez aprobada la ley de amnistía. Les quedan unos años de sanchismo asegura el círculo más cercano al presidente. Félix Bolaños fue el encargado de presentar la ley de la que dijo pone fin a una década de fracaso. Su objetivo es noble según Bolaños que se autofelicitó por el texto. Le escuchamos junto a las portavoces de Junts y Esquerra, Nogueras y Jorda. Desde luego la voluntad de todos los que hemos llegado al acuerdo para aprobar esta ley de amnistía es que todas las personas involucradas en el proceso independentista queden amnistiadas todas. Yo creo que las dificultades las va a tener la judicatura porque esta ley como ha dicho también la Comisión de Venecia en su informe preliminar lo dice esta ley y se tiene que aplicar. Veremos si hay algún juez que está dispuesto a prevaricar en todo caso por no aplicar esta ley. Esta es una ley que hoy marca historia la mejor historia de España la historia de la reconciliación y de la convivencia la historia de un gobierno valiente de un partido socialista valiente que se mira a los ojos con personas que piensan muy diferente y que desde hoy abrimos una nueva etapa. Gana la democracia vuelve a la política aquello que nunca jamás tenía que haber salido de la política. Nosotros estamos satisfechos desde Esquerra Republicana llevamos casi cinco años trabajando para que esto sea posible. Va a haber acuerdo de presupuestos hay una voluntad de todos los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno de que haya presupuestos. Y vamos acuerdo a acuerdo estamos ahora con la amnistía cuando llegue el tema de los presupuestos hablaremos de los presupuestos y vamos a negociar los presupuestos por supuesto esto aún no ha llegado. Creo concluir felicitándome. Sí y yo de ti Félix retirándome. O sea este es el momento para irse de la política cuando uno alcanza ese nivel de incompetencia tan ridículo lo mejor es que alguien que te quiera bien ser posible en tu familia te diga Félix tienes que irte a casa tienes que irte a casa a todos nos llega ese momento Bernabéu se lo dijo a Di Stéfano Don Alfredo si quiere usted ser el presidente del Madrid presidente del Madrid pero no puede jugar delantero centro y se fue y Stéfano se enfadó y se fue y todavía jugó con tripa dos años en el español y no mal pero no podía ser titular en el Real Madrid bueno con Ancelotti probablemente pero pero lo de ayer es es la destrucción de un hombre o sea ayer lo de Bolaños es alguien que necesita como la mitad de este gobierno tratamiento profesional están muy mal de la cabeza es decir como están tan mal de la ética eso se les ha ido se les ha ido se ha ramificado ha hecho metástasis y tiene mal ya todas las funciones corporales intelectuales dicen unas gansadas que se inicia una nueva época mirando a los ojos a los que piensan distinto se refiere al PP y a Vox pero como que a los que piensan distinto pero pero tú que dices pero tú estás loco la respuesta sí 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 porque se puede argumentar de otra manera recuerden que la primera borrador que en los sustanciales es el mismo de la ley de amnistía que es el relato de España nos persigue hay una represión tremenda contra el independentismo poca hay para la que debería haber desde luego si hubiera represión de verdad estabais corriendo como ratas que es lo que habéis hecho a lo largo de la historia dar golpe de estado y salís zumbando hay la república de compáis duró nueve horas esta duró siete segundos y son más cobardes nacen ladillas pero el problema de fondo es que lo que crea es dentro de Cataluña un ambiente irrespirable dentro de la política española un ambiente mafioso y que aquí a cambio de que no hagas una comisión para investigar el caso Ábalos y Begoña pues entonces yo hago que haga una ley para que todos los Puyol y hasta la Virgen de Montserrat y los pedófilos del claustro pues no 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 porque si eran separatistas oye pues total en fin es una en fin vamos ahora con la pálida bueno es verdad que hay quien está peor que el PP Abascal se quedó en Portugal como era un día tan grave para España Abascal se quedó en Portugal debo decir sin embargo que Ortega Smith hizo un gran discurso ayer un discurso típico de cuando era abogado él lo es pero vamos cuando ejercía de abogado con ese pelo a los José Antonio Primo de Rivera que luce estaba bien bien galán pero hizo un gran discurso como lo que hacía cuando el golpe de estado y venía aquí cada 15 días a contarlo en detalle hizo un gran discurso pero Abascal no estaba estaba en Portugal que se le ha perdido Abascal en Portugal pues no sé y el PP iba a buscar alianzas como se suele decir vamos a ver una cosa donde está González no puede salir bien con buena intención no dudo pero no puede salir bien ¿por qué? porque está equivocado de raíz no entienden que esto es un golpe de estado que esto no es un abuso de poder por un gobierno que es un cambio de régimen y por lo tanto no hay pactos posibles que se va a reunir otra vez con Bolaños ¿para qué? para recomendarle el exatín ni una reunión más pero ni una reunión más ni con Von der Leyen ni con Von der Pony ni con toda esta patulea ni con la madre Badesa Reinders que se aburre es un bostezo hecho humano ya está bien ya está bien chanquetes ya está bien ya está bien la estropeasteis en la campaña electoral verano azul tal 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 los votos del PSOE se nos pasan pasaron pasasteis de rosca y sobre todo es que ahora es una cuestión de autodefensa es que os ilegalizan es que os ilegalizan payasos que no os enteráis mirad Venezuela antes de las elecciones que hace Maduro ilegalizar a María Corina Machado entonces ayer ¿qué es lo que vimos? pues los juegos florales del Partido Popular Europeo que es un partido blandurrio democristiano y mi única esperanza lo confieso es Manfred Weber porque el rencor de un alemán cuando le han llamado nazi si es democristiano eso es inagotable o sea estuvo ayer mucho mejor Manfred Weber que por supuesto casi hasta mejor Ayuso no estuvo en plan Agustina de Aragón pero desde luego que feijó que no es que lo que dijera no estuviera bien es que había un orden distinto lo primero hay que gritar nos están matando y luego queridos amigos no queridos amigos que amigos somos y tal oye que nos están matando no no feijó necesita tres cosas perentoriamente un equipo de comunicación un equipo de política exterior y un equipo de justicia no tiene ninguna de las tres cosas tiene que modernizar y adaptarlo a la guerra que se nos viene encima y a Madrid y a la lucha por el gobierno de la nación un equipo de comunicación no bastan los locales amigos de toda la vida fiables etcétera no tiene a nadie en justicia y se nota y por supuesto por la política exterior el PP no tiene política exterior ¿por qué? porque González Pons no tiene cabeza para nada quiere ser eurodiputado pues paga el eurodiputado pero empiecen a crear esto no se hace de un día para otro o sea durante un año creen equipos que trabajen toda la acción exterior de España porque la vamos a necesitar pero no estos festolines del Partido Popular entre canapé y canapé eso no sirve para nada lo que sirve es la tarea que está realizando esta si bien Doulos Monserrat en el Parlamento Europeo la que están realizando los de Ciudadanos eso sí que sirve y por supuesto lo que sirve es mañana ir a la manifestación de Rosa 10 porque si había motivos después del numerito espídico de Bolaños vamos no es que haya motivos hay casi obligación de ir por cierto para ayudar a la manifestación vean en Libertad Digital están los datos para echar una mano pues vamos a vamos a al Congreso en Viena como se decía una película en la que la gente se dedicaba básicamente a ligar mientras se repartían los despojos de Napoleón bueno aquí en Bucares en Bucares eso en Bucares bueno no fusilaron a ningún dictador porque ya lo tienen fusilado algo es algo bueno pero como bien dices allí se reunía el Partido Popular Europeo desde allí Alberto Núñez Feijó lo escuchábamos ayer en directo advirtió ante las autoridades europeas de lo que estaba sucediendo en España posteriormente Manfred Weber el líder del grupo ante el Parlamento en Bruselas recordó que Sánchez es la marioneta de Puigdemont el Partido Popular trató de evitar que la Comisión de Justicia pudiera celebrarse ya que el anterior texto había sido rechazado en pleno por mayoría finalmente la iniciativa fue denegada y los grupos expusieron sus argumentos en comisión la oposición está convencida de que Puigdemont será juzgado por el Código Penal español y que la ley de amnistía será frenada en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea Vox quiere impedir que el golpista pueda presentarse a las elecciones europeas vamos a escuchar a su portavoz Pepa Millán junto a Núñez Feijo hoy un gobierno europeo va a dejar impunes delitos gravísimos contra el corazón de la Unión Europea un gobierno cada día más acorralado y más fácil de extorsionar por quienes ponen como precio el Estado de Derecho eso es la amnistía vamos a presentar una iniciativa para evitar que un profugo de la justicia sea elegido en unas elecciones y que se le había restringido su derecho al sufragio no digas eso restringir el derecho al sufragio porque estás alterando alcanzando tocando un derecho difícilmente discutible ya presentaste por cierto el equipo juvenil de asesoría jurídica que claro Ortega Smith aunque sea reconciliado con el déspota pero por supuesto hace sus discursos a su manera ahí estaba con Flores pero vamos hizo un gran discurso Ortega Smith pero es que son parvulos habían presentado le pidieron a Pumpido que impidiera esto y ahora van a poner otra prejudicial pero no os dais cuenta Pepita de que sois la brigada Aranzadi de Abascal el de Portugal que queréis ganar con recursos judiciales lo que es una lucha política tan jovencitos y ya burócratas malgame Dios pues menos mal que traíais una nueva política en fin nos conectamos al planeta con Iberia llegar puntual a 140 destinos de 48 países distintos no es fácil pero somos Iberia la compañía más puntual del mundo Iberia cada día es el primer día es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos seguimos con Silvia Rivero y Sergio Heras la amnistía es decir el delito de amnistía creado por Sánchez y vestido ayer de una manera epiléptica por Bolaños pues tiene su contrapartida que es la amnistía a los ladronazos del gobierno del Sol y tiene un problema y es que han dejado un rastro ayer leía todo lo que han encontrado solo en un registro de Coldo no sé cuántos teléfonos móviles era una mafia en sí mismo por supuesto dinero le gustaba posar en la cama con fajos de billetes luego dicen de Omar el ex de Chabelita bueno esto sí que presumían por supuesto no hay puticlub que no tengan o sea suyo o tal pero es que van apareciendo dinero transferencias y por cierto de nuevo la República Dominicana de nuevo de nuevo el paraíso de los Hidalgo padre e hijo hijo el gran amigo de Begoña padre que ya es nacionalidad dominicana y país donde se lava el dinero junto con Guinea de los españoles socialistas ellos que roban a Mansalva y tienen que blanquear comisiones de dinero dinero negro bueno vamos con pero esto es sólo una pequeña parte de lo que hay así que claro Sánchez ha decidido amnistiar a los catalanes para que lo amnistien a él que se lo ha creído es que no los conocen como es un cateto como es un paleto como es un necio presumido de faltón y borde usted también le falta y aún le faltó poco yo le pago con mis impuestos su sueldo era mí no pero este sujeto este traidor que es Sánchez no se da cuenta de que al lado de los traidores catalanes él no está más que empezando la carrera y si cree que estos no van a perdonar que se apuestan a que cuando empiecen a negociarse los presupuestos lo primero que van a hacer es darle un par de tamparantanes a las comisiones de investigación de los latrocinios del PSOE con el COVID y ojo que aún no han llegado a ella que es su rival en las elecciones catalufas y llegarán pero vamos con lo de ahí la Guardia Civil encontró cerca de 226.000 euros en los registros efectuados durante las investigaciones a los implicados en el caso Ábalos en el domicilio de Coldo en la localidad alicantina de Polov encontraron más de 20 teléfonos móviles discos duros uno de ellos con el logotipo del Ministerio de Fomento además de ordenadores portátiles y grabadoras también nueve armas 24.000 euros en efectivo criptoactivos por valor de 586 euros y documentos algunos de ellos manuscritos y en los que Coldo anotaba los ingresos en efectivo que recibía y hoy aparece y hoy aparece que una parte lo pagaba Aldama el del trío con Begoña el trío fotográfico en lo demás ya no entro pertenece a la libertad de doña Begoña Gómez y de su marido pero que aparecen por primera vez en San Petersburgo antes del virus Aldama el del Ferrari Portofino Hidalgo Javier Hidalgo el rey de la noche el hombre de blanco que tenía una agencia de modelos creo que eran modelos la agencia la tenía y por supuesto Begoña Gómez la señora del presidente recién investido por esta pandilla de delincuentes bueno de la República Dominicana pagó por Aldama directamente o sea que además de Ferrari y de Rolex es el cajero de una parte del negocio porque es evidente que este negocio empezó antes y siguió después del COVID este negocio continúa este negocio es como los seres de Andalucía que no eran solo los seres es que robaban en todas partes todo lo que es el dinero público ahora nos toca a nosotros como si los pobres de Usted hubieran robado bueno pero vamos ahora con un delito porque esto es más que presunto delito de la vicepresidenta Marichur de Montero aparte de los delitos que comete a diario contra la lengua española dice ella que habla andaluz que vas a hablar andaluz el andaluz no existe existe el español y hay hablas andaluzas con acentos y tonos distintos que no tienen nada que ver tú eres tan bruta que es que lo desconoces pero por ejemplo Felipe González era de Sevilla como tú y hablaba un español extraordinario anda que no engañó a gente así pero por lo menos daba gusto oírlo a ti a ti da pena estás entre el carraspeo y la dificultad consonántica que tampoco sabes lo que es pero pero para reprimir a los funcionarios decentes le llega el ministerio de hacienda destituyó a los responsables del informe sobre la trama coldó tres días después de que el juez recibiera el documento según publica voz populi entre los cesados estaban el director de inspección Javier Hurtado y la delegada especial de la agencia tributaria en Aragón Paloma Villaró María Jesús Montero lejos de dar explicaciones insiste en que el gobierno colabora con la justicia y quiero además que conste en el acta para que la ciudadanía y también la comisión europea tenga la confianza de que el control al que se someten estos recursos públicos que proceden de Europa es absolutamente robusto y fiable el partido socialista que sustenta este gobierno ha actuado de forma tajante clara y contundente y estamos brindando toda la colaboración con la justicia incluida por supuesto la justicia europea europea que empieza en los rurales y termina en Sierra Nevada que bruta es o sea y que falsa y que presuntamente delictiva porque estos funcionarios de Hacienda salvo que claro como pertenecen a un régimen de terror porque la fiscalía es de quien es ahora verán pero Hacienda es un estado dentro del estado que no obedece más que a sus propias leyes que calumnia a quien le quiere que atraca a quien le da la gana y como es al mismo tiempo juez y parte pues por supuesto se lleva lo que quiere pero mira por donde salen dos decentes encima de Zaragoza y va hasta ti y se los carga dirá que porque no hablan andaluz porque esta pobre esta pobre discapacitada lingüística cree que existe el idioma andaluz y yo me temo que en la Junta de Andalucía hay algún imbécil que lo cree lo repito para que la gente se entere en Andalucía se habla español solo español exclusivamente español habrá alguno que hable árabe pero vamos español español con los acentos tan distintos que hay en Sevilla en Granada en Jaén en Almería en Córdoba o en Huelva que son acentos incluso por regiones muy distintos es distinto la forma de hablar el habla eso se dice habla no es dialecto no es idioma es habla el habla del norte de Granada de Sierra Nevada es totalmente distinto del de Motir vayan ustedes lo comprobarán pero cuando uno es lerdo hasta almorzar y después tonto todo el día pues dice esas cansadas esto lo dijo en sede parlamentaria este día que es que no se le respetaba el Andaluz lo que se te respeta es el alalfabetismo bueno vamos ahora con el argumento definitivo de por qué los delitos de narcotráfico tienen que ser juzgados en la Audiencia Nacional que por cierto es lo primero que le va a pedir la tiburona no veras y los cocomochos que cierre Sánchez la Audiencia Nacional hace más falta que nunca para la lucha contra el narcotráfico vean si no un juez de Barbati ha dejado en libertad a los tres detenidos por los altercados del martes frente al cuartel de la Guardia Civil cuando trataron de asaltar las instalaciones e insultaron a los agentes la Fiscalía había solicitado para los arrestados prisión provisional comunicada y sin fianza pero el magistrado un recién llegado a la localidad les ha dejado libres ¿por qué hay que llevarlo? porque acaba de llegar y está preso de terror de terror a lo mejor ha llegado con su familia ¿y qué es lo primero? lo recibió un regalito en casa plata o plomo pero ¿cómo creen que funciona el narco? pero ¿no han visto la serie de narcos? ¿cómo se llamaba la serie esta española de ese chico tan guapo? no, no la del estrecho salía un tío un chico con los ojos azules Jesús Castro creo que es el actor que estaba muy bien también sobre el estrecho y tal pero es que la parte de Algeciras ya está en Colombia o sea ya está en la amenaza directa o en México ya está en la amenaza directa al juez y a la familia brigada cosa del sol puede ser no, no es que hay otro no, es que se han hecho varias es verdad bueno en todo caso esto tiene que ir a la audiencia nacional donde hay protección para los jueces y está especializado en eso llega un tío de pronto allí y lo que hace es salir zumbando ¿por qué? bueno es que no todos los jueces son héroes y el que no es un héroe en absoluto salvo por lo que se acerca a Barmengol es García Ortiz el fiscal general del estado Álvaro García Ortiz premia al fiscal del caso Tsunami proponiéndole como fiscal jefe de Ciudad Real Miguel Ángel Carballo será nombrado por el Ministerio de Justicia tras oponerse a que la audiencia nacional investigase a Puigdemont por terrorismo su criterio contrasta con el del juez García Castellón y con el de los todos los fiscales del Supremo es decir un tío tan servil que se opone no solo a un juez sino a todos los fiscales del Supremo que es la élite fiscal de España este tío lo ascienden y esto que es pues Venezuela bueno ayer ayer solo ellos porque estaban solo los reyes se acordaron de las víctimas del terrorismo pronto recordaremos los 20 años del 11M cuando empezó la mentira como actividad política y el crimen como actividad impune los reyes Felipe y Letizia han presidido en el Auditorio Nacional en Madrid el concierto memoria de las víctimas del terrorismo en presencia de numerosas víctimas y sus familiares el vigésimo aniversario de la masacre del 11M ha estado muy presente el objetivo es que nunca se olvide a quienes sufrieron el mayor atentado de la historia de España el nuevo presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo Juan Francisco Benito dejaba este mensaje son el pilar en el que han golpeado quienes querían derribar nuestro estado democrático son las víctimas inocentes de ataques con los que se han pretendido doblegar nuestros valores de convivencia son el testimonio de la resistencia de nuestra sociedad frente a los ataques indiscriminados por eso por la defensa de su memoria de su dignidad y de la justicia y ante todo de la verdad jamás aceptaremos la legitimación de ninguna forma de terrorismo bueno los discursos casi nunca son buenos en esta cosa lo sé yo tengo las condecoraciones más nobles son precisamente de asociaciones como Dignidad y Justicia la asociación de ayuda a las víctimas del 11M pero a mí a veces me salen bien los discursos pero no te salen porque la emoción te puede y la impotencia también pero bueno fue un gesto de los reyes estar allí los demás no estaban en ningún sitio bueno sí Sánchez está con los terroristas nos vamos a la prensa económica con Cashabank es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos buenos días bueno estás mejor digo sí sí ya me han dicho lo que tengo una neumonía leve en siete días estaré curado y qué tal digo no he tosido hoy en todo el día vaya por Dios bueno sabes de quién es la culpa de Bolaños seguro seguro bueno hoy en Libre Mercado aparece algo que les citábamos antes aquí hay un paraíso fiscal donde se lava el dinero de la corrupción socialista mejor hay dos Guinea y la República Dominicana y en la República Dominicana vive Javier Hidalgo y su padre papá Hidalgo el que crea el Europa Globalia etcétera etcétera y el gran amigo de Begoña y Víctor de Aldama que es Ferrari Portofino y en fin sobornos a discreción bueno vamos a van saliendo y en Libre Mercado un informe sobre esa esa ruta del dinero a la República Dominicana sí porque una de las cosas que estaban buscando Federico los investigadores todo el estudio y todo el análisis que aparece en el sumario faltaban los pasos las pruebas que situaban el dinero en República Dominicana ya está lo figura en el informe y así lo recoge hoy Libre Mercado Carlos Cuesta en su información de hoy el comisionista de contacto de Begoña Gómez en la trama desvió dinero a República Dominicana desde y esta es una de las claves 2021 ahí es donde aparecen las primeras pruebas las reuniones las evidencias y las conversaciones entre los miembros de la trama diciendo cuando están siendo cuando se dan cuenta de que están siendo investigados empiezan a desviar el dinero a República Dominicana bueno y como explicamos lo que ha pasado con esta empresa húngara y la OPA sobre tal que nos toman por el pito del seleno bueno pues lo que pasa hemos hablado en muchas ocasiones Federico de que por mucho que el ejecutivo se empeñe en decir que nuestra economía le falta hablar de la Champions League de la economía lo dijo ¿te acuerdas cuando lo dijo Zapatero? sí, sí, sí estamos en la Champions League y unos meses después nos intervenían sí, desde luego que sí bueno pues ahora lo que sucede es que hay muchas empresas españolas que están a tiro de OPA y esta es una de ellas bueno es que son empresas buenas y muy baratas para el nivel que tienen tecnológico etcétera entonces la tecnología de talgo es una tecnología muy buena que permite que los trenes pasen desde la península ibérica hacia el centro de Europa por la tecnología que tienen del ancho de vía en las ruedas y esto es lo que nos dicen ha llamado la atención de la empresa húngara Maguiar que quiere hacerse con el 100% de talgo parte de la mayor parte del capital de talgo ha dicho ya que es favorable a ir a la OPA no le paga tiene una prima casi el 14% que es una prima muy seria no está nada mal y bueno pues todo hace pensar que el resto del capital de talgo también va a querer acudir a la OPA ahora estamos está por ver que hace el ejecutivo porque claro vio con muy buenos ojos la entrada STC en Telefónica ahora esto como suena a Víctor Orbán y a Putin a ver que pasa hombre peor me parece a mí la dictadura saudí si bueno pero esa no 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 que es la religión del amor claro Federico y de la supercopa y además es una excusa fantástica para que la SEPI entre claro en Telefónica te he dicho que me dijeron en el Bernabéu un señor que es empresario y estaba por allí escribá reptando escaleras arriba detrás de Marlaska y de la Elmasaiz que es una especie gigante un lobishome una tipa enorme estaba reptando subía por las escaleras así y entonces me dice no digan ustedes que son 20.000 millones los que nos quiere robar son 40.000 para atracar el IBEX 35 así que tenemos que investigarlo que mírenlo bien son 40.000 no 20.000 claro son los y luego añadió cosas que no puedo reproducir en fin son los 20.000 de la nueva SEPI tecnológica escriba y después al día siguiente ya el ICO anunció que tenía pólvora por 40.000 en créditos blandos que venían del rescate europeo que es acrédito en total son 60.000 millones para estatalizar todas las grandes empresas privadas para tener pólvora seca el poder el poder bueno pues dicho queda o sea claro no son 20 ni 40 son 60 bueno entre los 20 y los 40 hay muchos que son coincidentes porque tienen que ver con los mecanismos europeos que nuestro oyente son 40.000 que vergüenza o sea son unos atracadores ahora habrá que ver que hace el gobierno con talgo este con su acción de oro y con la posibilidad de entrar en tecnología la acción de oro por donde le quepa en fin vamos a las noticias de cercanía y enseguida seguimos hoy vamos a celebrar el día de la no sé de qué el día de la discriminación del hombre de la discriminación de la mujer de la guerra civil entre feminismos de la dictadura de la ideología de género etcétera con este libro muy reciente muy interesante la autora la autora es nacida en Madrid pero se llama Alessia Putin Guidini familia italiana se llama cancelación y es manual contra la dictadura de la ideología el pensamiento binario y el odio político es decir todas las que van a agarrar una pulmonía esta tarde noche porque con lo que ha llovido y el viento que va a hacer esta tarde el catarro está asegurado